Sí, ahora te vamos a mostrar lo poco que quedó de la casa, que es una imagen muy parecida a la de un atentado directamente. Cómo ha quedado esa casa reducida a ladrillos caídos en el piso. Pero estamos en la casa vecina, en la casa de Joaquín, que es el que advirtió todo y llamó a la emergencia. Mira, estamos dentro del living. Acá hay un baño. Joaquín, este baño estaba ayer cerrado, igual que está ahora. A usted le advirtió el hombre que estaba trabajando con la máquina, le dijo que venga a revisar y ¿qué encontró? Yo apenas llego, hago lo que el hombre me dijo de revisar todo. Cuando yo abro la puerta acá, lo primero que hago es esto. Agarrar, abrir la ventana, abro la ventana. ¿Se sintió el olor a gas cuando abrió acá? Sí, acá sí. Entonces cuando yo, porque me dijeron que levante la tapa del inodoro, la levanto. Y mirá, estaba todo bien. Estaba todo tranquilo, todo limpio, pero mirá cómo quedó. O sea, todas esas manchas que vemos ahí marrones, es sarro que vino por la cañería. Claro. Y esto hacía como una erupción. Bueno, ahí entonces automáticamente le digo a mi señora, vamos, vamos, vamos. Y el pibe mío le dice, agarremos los documentos y vámonos. Y se auto evacuaron y gracias a eso se salvaron. Sí, sí. Le voy a pedir, Joaquín, si podemos pasar a las habitaciones. Mirá, Lorena, ¿qué fue lo que pasó ayer? Ahora te vamos a explicar. En este lugar, bueno, la casa al lado, que estaba cerrada, en la esquina están trabajando, están haciendo una obra de agua. Perforando el piso, esto no queda claro si hubo una confusión con los planos o qué, perforando el piso para poner cañerías, pincharon un caño de gas. El gas se metió por las cloacas de toda la cuadra y generó en la casa al lado, que estaba cerrada hermética porque la mujer no está, una acumulación que terminó explotando. Fíjate, esta es la ventana que da a la casa al lado, perdón, me voy a agarrar para no tapar el plano. Fíjate cómo quedó la casa al lado, ahora te la vamos a mostrar de afuera, con tomas aéreas, completamente destruida. Bueno, tu ventana, Joaquín, la voló también, al igual que un pedazo de persiana. Sí, la persiana, el taparroyo, todo, ahí de la habitación. Terrible fue, la verdad, la explosión fue durísima, así que, la verdad... Esto, uno tiene que contar que es un milagro, que acá no hay heridos. Yo, la verdad que te digo que es un milagro de Dios, porque primero que son paredes de 30 y que la erupción no fue hacia este lugar, a pesar que estén todas las puertas, ventanas, todo, que salió por el otro lado de las telas. Hay que aclarar, además, ahora no se nota, en el medio entre tu casa y la casa vecina estaba la cochera donde dejás tu camioneta. Claro, yo tengo ahí el garage, entonces ahí estaba la camioneta, la saco, todo, y bueno, después lo que vieron ustedes. Esto es un milagro, la verdad, gracias a Dios. ¿Nos acompañás afuera para ver el principio de la obra, lo que pasó todo? Yo te decía... Quería ver acá el... Uy, perdón, te pise... Mirá, acá nos va a mostrar Lorena Joaquín también su habitación, donde nos dijo, nos comentó que él pensaba tirarse a dormir una siesta, decidió no hacerlo, decidió salir a limpiar la camioneta, y eso fue, de alguna manera, lo que le permitió tener la lucidez para advertir que se le estaba llenando la casa de gas, al igual que la casa de al lado. Fíjate la persiana también, ¿no? Sí. La persiana que quedó augeriada. Se cae todo. Todo roto. Nos cuenta que no puede abrir porque quedó fuera de marco toda la ventana, está suelta en realidad, está apoyada esta ventana. Está así, está suelto y estoy esperando una vez que ahora ya vino la doctora, bueno. Si vos querés abrir la ventana, te la quedás en la mano. No, me cae todo, todo, todo. Ahí rompió, todo, ahora te muestro la piedra, donde está la piedra, es un desastre. Salió de marco, digamos, la ventana. Sí, sí, salió, salió todo. Y bueno, ahora espero que... Igual pudimos dormir, que eso es lo importante, que pudimos dormir acá en la casa, por el tema... Igual el municipio con la policía, la policía de la provincia, estuvieron toda la noche reguardando las cosas de la abuela, reguardándonos a nosotros porque no hay una reja, nada. No es inseguro, pero tampoco no hay nada seguro. Claro. Por eso uno pedía seguridad. Claro, pedía seguridad. Sí, te escucho, Guille, mientras vamos saliendo... No, decíamos que es un milagro que estén vivos. Un milagro. Mirá esta vista aérea, mirá, Guille. Mirá lo que se hizo. No, no, no quedó nada. Lo que ustedes ven reducido a escombros es la casa de Angélica, ¿no? No, no, no. Mirá la piedra donde se vio recién el... Esta estaba en la cabecera. Esto... Permiso, ¿eh? Ahora les voy a mostrar esto que quedó en la cabecera de la cama. Angélica es la mujer que habita la casa que está derrumbada, pero a esto le quedó en la cabecera de la cama. Esto te entró por el agujero de la persiana. En la explosión, abre el vidrio y ahí hace... Angélica no está porque está de viaje, su casa quedó toda cerrada y por eso que está toda cerrada es que tal vez acumuló el gas que explotó. ¿Dónde empieza todo? En esta obra de la esquina. Ajá. Esta es una obra que una tercerizada de la empresa de agua estaba y está haciendo todavía para extender la red de agua. Sí, acá hay una... Acá hay... Bueno, esto lo va a aclarar la justicia, la UFI 4 que está trabajando la doctora de León. ¿Quién tiene responsabilidad? Según AISA, le dieron un plano donde figuraba mal ubicado el caño de gas. Según la empresa distribuidora de gas de aquí de la zona, Naturgi, no puede haber tremenda diferencia de un metro de la ubicación de un caño. A lo sumo puede haber 20 centímetros si es que en algún momento se hizo un bypass o no. Con lo cual, bueno, será la justicia la que delimite responsabilidades. Lo cierto es que estos tercerizados estaban trabajando. De hecho, Lorena, permitíme agregar un dato más. Cuando Joaquín llama a Ojos en Alerta, que es el sistema de alerta que tienen aquí en el municipio de San Miguel, rápidamente llega la policía, los bomberos. Ahí se fueron los tercerizados que estaban trabajando. Pero fueron los de bomberos que le recomendaron a toda la cuadra que corten el gas, que corten los servicios. Y una hora después de eso es que explotó. ¿Te querés quedar en línea, José? Porque estamos en comunicación y vos y los vecinos seguramente tendrán preguntas. Estamos en comunicación con Oscar Ferrari, que es director de Defensa Civil de San Miguel. Buen día, Guillermo Lobo, Lorena Macielo. Saludan, Ferrari. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¡Qué desastre! Sí, la verdad que sí. Yo me pongo en el lugar de la mujer, que está en la costa. ¡Vuelve! Y le detonaron la casa. Sí, sí, sí. Realmente es imposible creer que pueda pasar eso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ocurre con este tipo de trabajos cuando se produce una pinchadura. ¿Usted dice que ocurre frecuente que se desplome una casa cuando hay alguna pinchadura así de gas y agua? No, no, no es frecuente, pero sí la acumulación de gases. De hecho, por eso que se produce lo que primero se hace, se cierra el gas, se corta la energía y toma todo el personal. Y claro, toda la gente que vive alrededor de un lugar así debe derrotar el lugar. Igual acá parece que pincharon mal el caño porque dicen los tercerizados que no sé si estarán flojos de papeles o cómo están, porque de expertise muchos lo tienen, miren los escombros que provocaron. Ellos dicen que les dieron mal los planos. ¿Esto usted lo tiene verificado, Oscar? No, no, no. Lo que sí nosotros hicimos, acompañar a la gente del gas del lugar cuando vino, que en forma inmediata se hizo presente. Se cortó el gas, digamos, en el sentido de circulación, antes de la casa para no afectar al resto de los domicilios. Se cortó en forma inmediata y lo acompañamos a verificar el resto de la casa, donde se comprobó si había o no gas en el interior. Fernando, ¿esto va a llevar a revisar otras obras? Te conozco. Yo normalmente entiendo que hay planos y que se entregan los planos. Más allá de eso, nosotros no podemos acelerar si hubo o no algo malo porque solamente el peritaje lo realizan los bomberos de la policía de la provincia. Nosotros como defensa civil o los bomberos voluntarios de la zona no hacen peritaje. Si trabaja sobre el siniestro, ¿no? De hecho, estaban trabajando tanto bomberos, defensa civil, policía municipal, policía de la provincia. Estaban trabajando en la evacuación de 100 metros a la redonda del lugar, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a estar en contacto, Oscar. Todas las novedades, por supuesto, si ustedes la pueden comunicar. Nosotros estamos a disposición para ver cómo se va a agrimir esto. Me imagino que el municipio se va a hacer cargo de la casa de esta mujer, de hacerse la de cero, más allá de la actuación judicial. Sí, sí, tal cual. Ya desde ayer toda la gente de la dirección se hizo presente. Y bueno, Canterosano estuvo con la gente con la inmobiliaria que tiene esa casa. Creo que está por aquí la hace o algo así. A ver si la relocalizan o se la hacen. Gracias, Ferrari. No, por favor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.